¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Solcomentando Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dokkan Battle Aquí estamos en la intro con el Tito Black No os preocupéis que imaginais su vídeo de Overwatch No os subrayéis, mañana ha pasado seguramente Así que bueno, quería hacer este vídeo hoy porque sabía que iba a caer Estaba al caer la actualización nueva, han metido un montón de cosas Y las voy a explicar, sobre todo tendréis mucho interés Muchos de vosotros en el nuevo sistema De mejora de personajes que también lo voy a explicar Aunque bueno, yo más o menos he visto algún vídeo de cuando estaba en la japonesa Eh... todavía no he gastado nada No he hecho pruebas ni nada, con lo cual este iba a ser una prueba Para mí, pero también sirve para explicar cómo funcionan Las cosas, ¿vale? Con lo cual he estado mirándolo y sé que Más o menos puedo hacer lo que yo quiero para que Para que veáis cómo funciona de manera completa ¿Vale? Entonces bueno, como sabéis, Black me tocó En el anterior vídeo, que fuimos a por él, me tocó En el summon y todo eso, he hecho ya, o sea Le maximiza el super ataque, está al máximo Quería hacer un vídeo de nukeando con Black, pero al final No lo he podido hacer porque me han metido este parche y le va a subir hoy Pero como he metido el parche hoy, pues subo el parche hoy Y otro día lo subiré, pero bueno, en general lo tengo Al máximo Black, ¿vale? He hecho con el Dokkan, el ataque al máximo O sea, una pasada, ¿vale? Es una pasada de carta Pero bueno, en general, vamos a ver todo lo que ha metido En este parche, ¿vale? En primer lugar, muchos de vosotros me habéis Preguntado por Twitter, una cosita Bastante interesante, ¿vale? Que algunos de vosotros lo sabéis Otros no. Bueno, vamos a equipo Dejando de lado la mejora, que ahora veremos Cómo funciona y todo eso. En primer lugar Tendremos los tickets, ¿vale? En otros estarán Aquí están, estos 80 tickets, yo tengo 80, ¿vale? Estos tickets son del aniversario De los 150 millones de descargas De la global, ¿vale? Del juego que jugamos Nosotros. Entonces, esto es lo que os dije que me van a Regalar tickets, que son tickets que van a poner Una especie de banner Que se llama de invocación, en el que va a salir Cualquier personaje del juego, si no me equivoco O muchos de los personajes importantes del juego Todos los gold leader y más personajes importantes Entonces, cada 50 piedras que habéis Gastado desde que empezó el juego Pues os han dado un ticket. Entonces yo tengo 80 Con lo cual habré gastado un cojón de piedras entre que he Comprado y que he hecho todos los eventos del juego Absolutamente, prácticamente enteros Y he gastado un montón de piedras. Pues bueno, básicamente He conseguido 80 tickets. Esto lo haré, ¿vale? El domingo, saldrá el domingo, creo, el día 2 Haré una primera parte, que no sé si será el domingo O será el lunes. Eh, haré 40 Tickets en un vídeo y 40 en otro porque si no el vídeo se va a Largar muchísimo, ¿vale? Así que esa es La explicación de los tickets, ¿vale? Más cosas. Tenemos en Segundo lugar, un summon nuevo Que si sois veteranos no recomiendo que tiréis Porque tampoco son demasiado buenas las cartas Y dentro de poco van a meter a Black Goku Así que en principio creo que es más Rentable esperarnos un poquito, pero bueno Tenéis un SSR garantizado, 3 veces Si tiráis en este multisummon, ¿vale? Y bueno, básicamente el personaje más importante Sería Karoli, que es la fusión entre Kakaroto Que es Goku y Broly Y bueno, pues le podemos hacer el Dokkan Luego lo veréis con el evento, ¿vale? Siguiendo con el evento, ¿vale? Lo demás es, bueno, pues cuando se acabe ese Tenéis para tirar este y este tampoco es demasiado bueno Así que tampoco tiréis demasiado en este banner Pero bueno, en general en cuanto a historia, ¿vale? Han metido una historia nueva que es del Dragon Ball Fusion Básicamente han hecho un crossover que es Una especie de juntar los juegos, ¿vale? En plan, hacer algo en el Dragon Ball Fusion Relacionado con este juego, no lo sé Y en este juego algo relacionado con el Dragon Ball Fusion Como hicieron con el One Piece hace poco Pero bueno, hace poco, hace unos meses, ¿vale? Pero bueno, en general han metido la historia Por aquí, ¿vale? Aparte que han metido lo de los orbes, ¿vale? Que ahora os explicaré cómo funcionan los orbes Para conseguir orbes y todo eso en estas de aquí Pues bueno, tenemos esta historia, ¿vale? De por aquí Que bueno, si le dais información como siempre Podéis ver lo que consiste Os van a dar un par de personajes Que este nos lo han regalado ya El otro lo podemos conseguir en la historia Y vamos a conseguir medallas Para poder trascender Bueno, pues a la fusión de Pan A la fusión también de Videl Y también a la de Broly, ¿no? Y Goku, así que bueno Es la mejor carta de todas, yo creo, esta Y si la conseguís por lo que sea, os sale Yo no recomiendo que utilicéis mucho Y le podéis hacer el trascender con esta historia Así que bueno, en general No está del todo mal Además son medallas del evento de Broly Por lo que estoy viendo, ¿no? Así que podéis conseguir también medallas del evento de Broly En esta historia Si os hacen falta para cualquier cosa Con lo cual, bastante bien, ¿no? Así que vamos a lo jugoso Vamos a lo importante Creo que no me dejó nada más Aparte de que, bueno, han regalado cosillas y todo eso Vamos al tema de... Bueno, por cierto No lo he dicho, pero Hace poco os dije que iba a subir un vídeo Con lo que me tocó en el torneo de recompensas, ¿vale? Voy a enseñaros ahora mismo Porque el vídeo lo grabé Pero se ha quedado un poco desfasado Y no lo voy a subir Así que básicamente os lo voy a resumir Antes de empezar con el tema importante Bueno, o mejor al final del vídeo No sé, como queráis De momento os voy a enseñar las posiciones Y al final del vídeo os voy a enseñar lo que me dieron, ¿vale? Si carga Porque últimamente va bastante lento Pero bueno, básicamente quedé el 8208 del mundo Y luego aquí no lo pone porque se ha bugueado Pero quedé en local El 7 puede ser o el 8, no me acuerdo El 6 quedé, ¿no? De local, por lo que parece Así que bueno, me dieron bastante recompensillas La verdad Me quedé bastante contento con lo que me dieron Con lo cual, bueno Luego lo enseñaré Vamos a lo que vamos, ¿vale? Lo importante Bueno, y aquí estamos, gente Un pequeño infeliz por mi parte Que no estaba el sonido activado Pero bueno, no os preocupéis Está haciendo pruebas, ¿vale? Está haciendo pruebas Para poder explicar bien todo Para ver cómo funciona Y que lo recuerde yo bien Para que os quede lo más claro posible Voy a intentar ser lo más claro posible No me voy a enrollar demasiado Voy a intentar decir lo justo y necesario Para que entendáis todo, ¿vale? Entonces, como veis Esto, bueno, si hacemos Quitamos zoom, ¿vale? O sea, esto es súper grande, ¿vale? Es una barbaridad de grande Y podéis revisar todo lo que queráis, ¿vale? Es una especie de diagrama, ¿vale? Para que me entendáis Con cuatro caminos principales Que luego se van dividiendo en diversas ramas Y que te van dando estadísticas Pues si vas subiendo, por ejemplo, esto Te da vida Esto te da ataque Esto te da defensa, ¿vale? Esos son los tres principales Os pone lo que habéis recibido en total arriba, ¿vale? Es decir, os pone el progreso que lleváis En este caso yo voy a hacerlo con Broly Os pone que lleváis un 6% de diagrama completo, ¿vale? Que es bastante O sea, el diagrama es grande de narices Y tenemos que he sumado en total 130 de vida 160, perdón, de ataque Y 120 de defensa Y luego están diferentes habilidades, ¿vale? Os voy a explicar todas las habilidades Y cómo desactivan y todo eso Pero bueno, antes de eso Broly, ¿vale? Que como veis lo tengo por aquí Que, bueno, pues Aparte que como estáis viendo ahora Han añadido estas flechitas Que te pone exactamente lo que te sube, ¿vale? Que creo que si pulsabas o algo así Vale, si pulsabas Te pone exactamente lo que te sube Es estadística, ¿vale? Así que, bueno Le volvemos a pulsar y pone su estadística normal Y bueno Tengo el superataque al máximo Y todo eso, ¿vale? Que os voy a explicar para qué me vale En este caso con Broly Tener el superataque al máximo Entonces Vamos para atrás Y bueno, las habilidades Esta está muy bien Esta hace que a veces Hagas un ataque adicional Y esto quiere decir Que si haces un superataque Es otro superataque adicional Es decir, por turno Haces dos golpes con un personaje Y es muy importante Porque con Broly Si lo hago Son tres superataques Con lo cual Ojo, cuidado, ¿vale? Que puede hacer bastante daño Este lo que hace es que Es un golpe crítico Es decir, ignoras la defensa del enemigo Y le haces un montonazo de daño Así que está bastante bien Este lo que hace es que Tengas probabilidad de esquivar Es decir, no te quitan nada Absolutamente ese turno Ese personaje Está bastante bien Si tienes suerte Te puedes liberar de un golpe tocho Este de aquí hace Que si tienes ventaja de tipo Pues que le haces más daño al tío Es decir, si yo con Broly Le pegase a un tipo morado Pues le haría bastante más daño Con esta ventaja Pues también Tendríamos lo contrario Nos defendemos mejor De nuestro tipo Que somos fuertes Es decir, si me pega un morado a Broly Pues me haría mucho menos daño Y luego tenemos por aquí Que este lo tengo activado ya Que es de nivel 1, ¿vale? Que hace que mi superataque Tenga más daño Por lo que parece Es decir, cuanto más subamos la habilidad ¿Vale? En este caso está en nivel 1 Pues nivel 2 hará más daño 3 más, 4 más 5 más, 6 más ¿Vale? Ya me entendéis Y por último Esta que si quejamos orbes Del mismo personaje Es decir, del mismo tipo de personaje Nos curaremos un poco Con lo cual Esas son las habilidades que hay Las 7 habilidades que hay Y cómo se consiguen Cómo se activan ¿Vale? Pues tenemos que hacer el diagrama Tenemos que llegar Hasta la bolita anterior Y a la bolita anterior Como veis Activamos Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? Que lo dejo aquí preparado Tenemos todo esto, ¿vale? Hemos recorrido ya hasta aquí Que ahora iremos con el tema De este Broly que está por aquí Y tenemos esto, ¿vale? Simplemente pulsamos Nos dice lo que vale Mejorarla Como sabéis Nos han regalado un montón de orbes Y tal Con lo cual de momento No hace falta farmear En caso de que os hagan falta Farmear orbes Conseguir orbes Pues podéis hacer los asaltos Que os he enseñado antes Pero básicamente La activamos Y como veis Nos la va a dar Y se nos va a poner El nivel 1 En la habilidad correspondiente En este caso La última de todas Si no me equivoco Bueno, no No es la última de todas Sino que es la de aquí La de la izquierda, ¿vale? La de que hacemos más daño Al tipo que somos fuertes Vale Pues está ahí todo correcto, ¿vale? Entonces Ahora viene El tema de Broly, ¿vale? Bueno, antes de nada Por cierto Antes de pasar con Broly Sabéis que en el mapa Hay diferentes estrellas, ¿vale? Las estrellas significa Que son un Una Bueno, una mejora Bastante importante De una Habilidad Bueno, de varias habilidades En concreto En este caso Como veis Esta nos suma 3 Lo de ataque adicional Y 3 Lo de esquivar Con lo cual Estaría bastante bien llegar aquí ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que te pide requisitos Entonces, por ejemplo Por la parte de abajo Esa parte no Pero por la parte de abajo Te pide Por ejemplo Que tu superataque Este al nivel 10 Con lo cual No siempre Por querer desbloquear una zona Vas a poder subir todo Con lo cual Tenéis que mirar bien el diagrama Con calma, ¿vale? Hacerlo bien Mirarlo bien Decir, vale Me sale más rentable hacer esta parte Porque tengo un superataque Atrás del nivel Y puedo subirlo Así que Eche un vistazo Completo al diagrama Yo no me voy a parar en cada sitio Porque va a ser muy largo Y muy leyoso Con lo cual Eche un vistazo a todas las habilidades Que hay por cada rama Y lo vais viendo vosotros, ¿vale? Y lo que más os haga rentable ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ahora Como veis Nos pide Que paguemos con un Broly Exactamente igual Que el que tenemos Es decir Hecho con el Dokkan Y todo eso Para poder continuar Aparte de pagar un precio ¿Vale? Así que en este caso Como dice No tengo el personaje idéntico Para poder hacer este proceso Así que es un pequeño problema Entonces Ahora vamos Donde Está lo otro, ¿vale? Que esto no lo he hecho nunca Y espero que nos salga bien ¿Vale? Que no lo acabemos Entonces Antes de nada Yo por aquí tengo, ¿vale? Esto no lo hagáis Si no tenéis un personaje repetido Yo por aquí, ¿vale? Ese es mi equipo, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí está Tengo por aquí un Broly ¿Vale? Que me tocó Y lo guardé, ¿vale? Un Broly exactamente igual que el mío Pero sin trascender Que está por aquí abajo, ¿vale? Este de aquí Es un Broly de cero, ¿vale? No tiene nada Está nivel 1 Todo nivel 1 SSR No pasa nada, ¿vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues que para poder subir A nuestro personaje En principio Tenemos que pagar Con un personaje idéntico Con lo cual Si hacemos que nuestro personaje Vuelva a su estado inicial Podemos pagar con ese personaje Para poder mejorarle Entonces Le damos a seleccionar Le damos a reverse Y pillamos el personaje nuestro ¿Vale? El que vamos a hacer el reverse Que en este caso sería Este de por aquí Este Y dice que nos vuelve A ultra R Pero nos vuelve A la fase anterior Es decir Antes de que hiciésemos el evento Y consiguiésemos las medallas Y todo eso Con lo cual Le damos a reverse Bueno Si me deja claro Ah, vale Que no tengo ninguno Vale, falsa alarma, señores Realmente sí que Me había dado uno Por la misión de haber mejorado Un super ataque Bueno, una de las habilidades Con lo cual No hace falta que farme las gemas Porque no tenía que farmear Y digo Madre mía Que me toca farmear las gemas No, no No pasa nada Porque nos dan uno gratis Cuando hacemos una misión Así que le damos a reverse ¿Vale? Ahora sí que sí me deja Y bueno Pues básicamente Nuestro personaje Como estamos viendo Con el reloj Vuelve a su estado inicial ¿Vale? Y esto para qué vale Porque es como os digo Puede pasar una chorrada ¿No? Realmente No pasa nada Porque no perdéis nada ¿Vale? Simplemente Vuestro personaje Vuelve al inicio Pero no tenéis que volver A conseguir las medallas ¿Vale? Así que ahora sin más Nosotros volvemos Al hidden potential ¿Vale? Y tenemos el personaje Igual que estaba antes Esto no lo perdemos Entonces Ahora como veis El requisito ha cambiado Y ahora sí que tengo El personaje que me piden ¿Vale? Porque me guardé uno Con lo cual Ahora le damos a seleccionar Le decimos este ¿Vale? Que es el que me había guardado yo Desbloqueamos Y abrimos esta ruta ¿Vale? Y a partir de aquí Pues podemos conseguir Las demás habilidades Y todo eso ¿Vale? Como veis Se me abre esto Lo activamos Y me da pues Bastante vida Así que básicamente Eso es para que sirve El otro sistema Para volver a tu personaje A la forma inicial Para poder pagar Con un personaje Sin tener que volver A subir entero el personaje Y así pues más fácil ¿No? Entonces ahora ¿Qué pasa? Que tenemos el Broly Hecho mierda El Broly queremos Que el Broly bueno El que estaba antes Con lo cual Damos a reverse Y le decimos que queremos Que vuelva otra vez A su estado inicial ¿Vale? Así que le damos Al estado original ¿Vale? Entonces le damos aquí Y es totalmente gratis Le devolvemos el estado Que estaba antes Y ahora vuelve a ser El Broly que teníamos Al principio del vídeo Con las estadísticas mejoradas Por el diagrama este De mejora De puta madre Nos vuelven a dar misión Volvemos de nuevo Vamos para atrás Para atrás de nuevo Giden potencial Y como veis Tenemos el diagrama abierto Y tenemos ya La posibilidad de llegar A las habilidades nuevas Con el tema abierto Y todo eso Así que básicamente Es para lo que sirve ¿Vale? Pues si no se había quedado claro Sirve exactamente Para esto Para que guardéis personajes El personaje que tenéis Tocho Lo volváis al estado inicial Y a partir de ahí Abrís la zona que os mole Que os apetezca Y ya está Así que bueno Esa es la zona que ya abierta Porque he visto que me interesa mucho Tener esta de por aquí Esta estrella de por aquí Y estaría por aquí Además de que esta tampoco Viene nada mal También podría haber abierto La de abajo del todo Pero es que es demasiado cara Y de momento Pues ya la abriré en otro futuro ¿Vale? Pero como veis aquí también Pues hay bastantes habilidades jugosas ¿Vale? Así que no estaría mal También abrir esta zona En un futuro Si me toca otro Broly Sobre todo en el banner Que van a poner de los tickets Que os he explicado antes Pues me podría tocar otro Broly Y en caso de que me toque Abriré la otra zona ¿Vale? Así que bueno Pues esto con cada personaje Obviamente es un poco tedioso Porque es un diagrama completo Tienes que farmear los orbes Tienes que andar gastando personajes Por eso La mejora de personajes Está muy bien Es muy potente Pero os va a costar Así que bueno Hasta aquí el tema ¿Vale? Hasta aquí el tema De la tradición nueva De las mejoras De cómo funciona todo Espero que se haya quedado Muchísimo más claro Y que si tenéis alguna duda Me dejéis en los comentarios Que la he respondido ya Revisad los comentarios Y si no me la preguntáis Y os contestaré yo ¿Vale? Así que para finalizar ¿Vale? Como os había dicho Pues bueno El torneo ya habíamos hablado antes De como os digo Del puesto que había quedado Y todo eso Os voy a enseñar los personajes Que me dieron Haciendo los summons ¿Vale? En plan los tickets Que me guarde ¿Vale? Básicamente me dieron Los que tenéis por aquí ¿Vale? Voy a enseñar los más importantes Bueno aparte que me dieron Un Goku ¿Vale? Por haber ganado el torneo Bueno por haberlo ganado No por haber quedado En el ranking específico Es este de por aquí ¿Vale? Que no es demasiado bueno Pero no está del todo mal No lo voy a usar Pero bueno lo tengo por ahí En caso de que quiera ¿Y luego qué personajes me dio? Estaréis preguntando Pues me dio este ¿Vale? Que es Tunea Que está bastante bien Que es un Gohan que estunea Luego tenemos por aquí A dos Bardock Que me vienen súper bien Para mi equipo morado Porque además este roba El super ataque al enemigo Con lo cual es muy buena carta Además me tocaron dos Para hacer el sistema De mejora y tal Como hemos hecho ahora Me viene muy muy de rechupete Y también me dio A este Goku Que no es nada del otro mundo Pero bueno ahí lo tengo Por si acaso ¿Qué más me dio por aquí? A ver que yo recuerde Bueno este es el personaje Que nos han dado por el evento ¿Vale? Que eso lo han dado todo el mundo No es demasiado bueno Pero si le puede mejorar Como os he dicho antes Y ¿Qué más? ¿Qué más? Que me dieron por aquí Ahora no me empano Me dieron a este ¿Vale? Este Gohan de por aquí ¿Vale? El Gohan Super Saiyan 2 Que no está mal Pero cuando lo mejor Creo que no sacaron para mejorarle No es mala carta Pero tampoco me hace falta a mí O sea no me viene bien Porque no me Tengo cartas mejores Para que me entendáis Pero el diseño es la polla A mí me encanta ese personaje Como sabéis Y creo que por último Me dieron a este de por aquí ¿Vale? Este por aquí El Bills Que no está nada mal Tampoco que lo puedo subir Y que este sí que en la japonesa Lo sacaron para mejorar Y va bastante bien Con lo cual creo que eso es todo Lo que me dieron en el torneo ¿Vale? Creo que no me salto nada más Así que bueno Espérense al último El vídeo que ha quedado bastante completo Os he explicado toda la actualización Y os he dado un poquito de consejos Sobre como Para qué sirve cada cosa y tal Si tenéis cualquier duda Como os he dicho en los comentarios Así que nada más Si os ha gustado Me dejad un me gusta A favoritos Suscribirse Para más gente Adiós